Estoy seguro de que la mayoría de nosotros ha pasado por el mundo laboral. Qué obviedad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en cualquier trabajo? Una vez que lo solicitas, te hacen pruebas, ¿verdad? Te piden documentos para verificar tu identidad, tus capacidades, tu historial médico y hasta tu historial criminal para asegurarse de que seas un miembro funcional de la sociedad, ¿no es cierto? Pero aunque les muestres tus papeles, siempre te citan para entrevistarte personalmente y te hacen un examen psicométrico que a la mayoría de los patrones les deja ver tu perfil psicológico. Estoy seguro de que después de eso, si les agradas, te hacen una oferta de salario, la cual no es negociable y está sujeta a múltiples descuentos si incumples las reglas de la persona para la que trabajas. Si al final te contratan, te ponen a prueba principalmente en dos áreas, la de tus habilidades técnicas y la de tu respeto al reglamento interno, el cual muchas veces incluye que tu comportamiento social sea apropiado, respetuoso y cordial. ¿Qué es lo que sucede si al término de tu periodo de prueba no cumples con alguna de estas dos áreas? Es más, ¿qué es lo que sucede si en cualquier momento no cumples con aquello para lo que fuiste contratado? Pues te despiden. El gobierno, por alguna razón, no funciona como tu trabajo o como el mío. Ellos tienen el privilegio de que sin importar los resultados que den, cada tres años te visitan con un calentador de agua o una beca y los ratificas en sus poderosos puestos. ¿Crees que es normal, coherente, benéfico que la función pública sea tratada con tal laxitud? ¿Tú crees que si llevas regalos a tu patrón te perdonará tres años de malos resultados? Si te entregas un negocio y se lo devuelves con pérdidas, ¿bastará con que le des un calentador solar para que no te despida? Entonces, ¿por qué permites que lo hagan contigo? Es tu seguridad, tu calidad de vida, tu salud y la de tu familia de lo que estamos hablando. Analiza si hoy las cosas están mejor que antes. Si no lo están, alguien no está cumpliendo con su trabajo. ¿Los vas a premiar? Soy Marcos Vaquero Rull. Síganme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias.